¡Mazzo! 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 —- —- El Trabajo del Trabajo ¡Heh! ¡Ecid! ¡Falik! ¡Tay! ¡Falik! ¡Heh, yabu yarmuz! ¡Mama! ¡Yedin! ¡Heh! ¡Wabid! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Oh! Alhamdulillah, nos encontramos. Mejor que nos encontramos. ¡Of! El chico es muy bonito. ¿Qué es esto? Esta, mi abuelita, es un amigo mío que me hacía. 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 없는. Oh! يا سلام. الناس اشتروا الأغراض بسرعة. He, ولا. بالصراحة ما توقعت إن فيه حدي بيشتري هاتسكرات. Pero... pero nunca me 당man me esperaba, porque necesitaba el agrador, el agrador sería muy joel. Si, ¿puedes ir a otro bebé al agrador si posible? ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No es un malo! ¡No es el que se llama la bala! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡エitoria debido a esta llamar Tampoco a más pelo de la出去 ¿Sí, mucha gente? Debemos abrir la沒有 invite la ¡Bśmy 식itarles de mi niñas! ¡Bass la کر Athlete! Solamente voy a encontrar algunos que skin ¡No, no! Debemos darle northeast a nuestro cooking Pero officerio, ¿Por qué estaré abiertamente a nuestra tierra? ¿Qué es el carro de otro? ¡Ahora! Ahora, ¿qué es lo que es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un malo! No es un malo, ¡Dale, estamos intentando la brecha ahora! ¡Nanú! ¡Doros en lugar de un lugar de un lugar de un lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oof oof en un poquito pues ni aks oqqaf ¡No es cierto!! ¡Me escucharé un simples Verno! ¡He dejado la per anyhow! ¡Ema es todo el dinero que heméodal tenía en错isión del arrije! Tengo que hacer todo lo que veux hacer Si se lovera esto, ¡alquilibrio perfecto! من wein yبدال بوصلة كانت عند واحد من الهالت وقال انها مالت يده فهمت اذا في هالحالة Hay que ir a la zona. ¡Vamos a la casa! ¡No me haces nada! 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 Los cosas pueden ser más fáciles. Pero la verdad no es que no es capaz. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aaah! ¡Aaah! 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 ¿Aaah! ¿Aaah? ¿Aaah? ¿Aah? ¿Aah? ¿Me he visto? ¿Aah? ¿ snow? ¿Aah? ¡Yo voy a ir a la cerca y le regalo! ¿Y me subes? ¿Lo mejor? ¡Aah! 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 ¡Aaah! ¡Hoo! ¿Podrían ir a un bar para el otro lado de la jazera? ¿Y los amigos? ¿Dónde está el señor Ali? ¿Dónde está el señor Ali? ¡Dónde está el señor! ¡Dónde está el señor Altyaz! El señor Abay ya te cruzó a su casa por un lugar que ha sido una casa de la casa ¡Vamos! ¡Feciría genial! ¡Vamos a hacer un trabajo muy bonito! ¡Dale a nos quedamos muy bien! ¡No nos vamos a tener algo en el hum! ¡Suscríbete al canal! 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 Elhamdulillah han quedado a tomar un salón Pero ¿no hubo que quedado? A todos los cheyos, esta es la situación de tuya ¡Uf! ¡Eras becas! ¡Eras becas! ¡Ahora! En el estilo de ir a parar ¿Para que sea el suor de la boca? Cada uno al descanso el que tiene que el suor es el que tiene que el suor es el que tiene que el suor es el suor y yo voy a hacer el ruido ¡No! 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 I'm waiting to lift Yala yala lift Hazard Hazard I'll see I'll see Oh 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 Thank you Oh 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 ¿Por qué se haces la rueda de la piscina? ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No podemos parar de la piscina? El único problema es que te quedas en la piscina ¿Para que se terminó el petróleo? No te preocupes. Nosotros vamos a poder salir. ¿Qué ha hecho, Abid? Te dije que se le dije. Yo dije que no estaba pensando que iba a hacer. ¿Qué ha hecho? ¿Quién era que estaba pensando en la piscina? Yo he sabido que me decía que era un petróleo. ¿No? ¿Para qué? ¿Sabe? ¡Eres! ¿El peláquí? ¿Yisar? ¿Yisar? ¿Quién? ¿Yisar? ¿Cómo lo hiciste? Porque no nos quedamos con el hábito. Nosotros somos pequeños, no sabemos que estamos viviendo en la calle. No, nosotros tenemos un desayuno. Dejemos que nos sigamos hacia atrás. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué ha hecho ahora? ¿Qué ha hecho? ¿Nano, puede ver mi mucatota en este hábito? ¡Para, Mansoor! ¿Cómo se nos centra el macho? ¡Nosoté las tres de las tres! ¿Cómo nos centra los dos? Uno de nosotros debe ir a llegar aquí y hacerla. ¡Nosoté! 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 No hay dos más. ¡K spre Que ¡Nosoté! 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 Oman! ¡Eeem! ¡no! ¡vely! ¡Nosoté! ¡Ah! ¡Ah! ¡O. ¡Aaah! ¡Hey! ¡Y nadie me rompió... Más ayuda... No! Agarbe me a que diga una hora... Aaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Disculpad conmigo, mi estes aintuadenos. A? Hay que fascinarlo la cosa. Makasar. Hay que sacarte el equipo de las bolsas. Primero. ¡Gracias! ¡Monttaz! ¡El hino! ¡El asojo! ¡Ahora! ¡El hino! ¡El hino! ¡Opa! ¡No, ¡acting! ¡Monttaz! ¡Ahora! ¡Monttaz! ¡Monttaz! ¡Animita! ¡Monttaz! ¡Pudú! ¡Monttaz! ¡No queremos ir a la casa! ¡Sus! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ana, parten de mi asociación! ¡Aaah! ¡Majos! ¡Ahala a la abayda, están relacionados! ¡Suscríbete a los que estamos viviendo! El baile y el baile y suena. El baile y suena. Debemos ayudarlos a los que nos ayudemos. Salm, tenemos una situación. ¿Aba que ustedes te ayuden? El baile y suena. ¿Vale? ¿Quién es el baile? ¿Quién es el baile? Sí, tenemos que ayudarnos a los hijos. ¿Pero cómo nos encontramos? La ciudad es muy grande. Sí, pero... ¿Quién es el baile? ¿Quién? ¡ahí! parece vestibular ¡ filtering! Audible ¡Felicidades! 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 ¡M知道! ¡Vad venir! ¡No, no, no! ¡No se nos aseguren el de encontrarse y organic con él! ¡Hel Mr. ¡Ena11! Alhamdulillah, yo estaba en el nero del regal. ¡Cállate que te descanse a la casa antes de que te descanse a la casa! ¡Tienes, con la paz! ¡Besícta! ¿Qué es lo más que puede hacer que te descanse? ¡No! ¡Bien, tenemos que cambiar la mirada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Güste! 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 ¡Poco de pasesas! ...Tengo que os parliamentary. Por aquí, ¡Az 한� Yearsima! ¡Güste! Ya lindos. ¡ はい! ¿Qué más? ¡Ah! 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 El hores es el bebé. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué es lo que se escucha? Estas son las sonidas que se escuchan. ¡Ey! 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 ¡Esperen mi apellido de todo el marido concreto con la ab wannabe. Totally, ¡y MID&! ¡Ey! ¡Risa más grande, cuchando ¡erla dynad!! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperen indefinirme! ¡Esperen indefinirme! ¡¿P matter de su historically, Mrs. Akarnaa-. ¡No! ¡No! ¡Esperen ignored! ¡Y entonces, vamos a ver un productor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡enes van! ¡Aha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos deben completarse, Abed! ¡Sabe que te descanse! ¡No me adiós si el abogado en el coche, en el piso! ¡No me adiós si el abogado es un saludo! No puedo decir que no entiendas a la televisión. ¡Oh, no! ¿Puedes irnos a la última parte de tu propiedad? Sí, claro. Nosotros estamos en un lugar más grande, y tendremos más grande... ¡Gracias! Por favor! ¿Qué es? ¿Dónde está él? Este es una obra de joder. ¡Vamos a ver si no se rellenara con la gente! Eso no es un problema. Eso es una vez un problema. Asif 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 Claro que el de al çocuk Pensé que usted regresó al lugar curiosidad Sonido para al çocuk ¡Vamos a ir al barco! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡Rubyamos aquí y aquí! ¡Pero no podemos ver! ¡Terminamos aquí con nosotros! ¡Me encanta el ello de planta ¡No, no me anden! ¡Esto, me y participo! Puedes transformar ¡Bétat a los demás! Un par tren, ¡Habracan! ¡Yo Ménصور! ¡Ya NANO, chicos, vamos cambiar la papel y vamos a llevar a casa donde están dregras y les darles a todos ¡Selam qué sauviste! ¡Déjame HAddam! ¡Oh! Me hechimos muy grandos No, 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 no. No, 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 no. المنافسة شديدة على المركز الأول ويفوز فنسوه حاول يا سالم أنت اسرع لازم الطفونة يا لمتان يلا يا سالم لازم يطلع لخير والمنافسة شديدة على المراكز الثلاث الأخيرة عند خط النهاية وفي المركز الأخير سالم أعود نفسك تسمع هالشي من اليوم ورايح يا سالم لا تحاتي يا سالم في سباق ثاني لأسبوع الياي وأنا متأكد أنك بتقدم مستوى أفضل إن شاء الله أقول لك ها؟ ما تبقى جوت رياضة؟ آخر شيء أحتاجها الحين هو الجوتي بس هالجوتي مبعادي ها دي خليك تركض بسرعة البرق آآ لا مشكور هالجوتي بيخليك تفوز في أي سباق ها؟ كيف؟ شوف بس إذا ما كنتباه لحظة لحظة بشتري انزين خلنا نشوف إمكانيات هالجوتي ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Após! Tú tienes un tranquilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Ana baibha! ¡Fantanay! ¡Aaah! He lo ven en el papá ¡Buy, yo soy el papá ! ¡Abamos al papá! ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, oh, oh! Ah, ah! Nesiste esto? Oh, muy agradecido. Oh, no! Oh, Salem, ¿cómo fue el trabajo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! que sacустить el gozo en el pie ¡Ay, ¡salá! ¡Fist, gather! ¡Ayás bien, ¡Ay see! Sí, ¡ay a todos! Y el Mamá no es sólo una cosa más correta ¿Qué es lo que se llama? Porque ahora es un lugar común, ¿sálem? ¿Há? Hijo de todos ellos, y el lugar en el lugar se convirtió en un lugar ¿Ves crees que... ¿Ves? ¡Ves! ¡Ves! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a ir a la mesa de mi almohada y me gustaría soportarles al alcalde. ¡Vamos allá! ¡Muy bien, mi bebé! ¡Muy bien! ¡Bues! 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 ¡Ale! ¡Bues! ¡Las! ¡Bues! ¿Vale, amita? ¡Bues, chicos! ¡Bues! ¿Qué hacen en el mall? ¡Muy bien! ¡Sálam! ¡Bues, sin el alcalde! Yo tenía que comprarme el aceite, pero no lo puedo, porque me dañe el almacenamiento. Oh, maldito. Si hubiera un poco antes, teníamos el aceite con el aceite. Pero por lo menos, hay que pasar el aceite. Pero bueno, tenemos que ver con el aceite de aceite de aceite. ¡Gracias, Shama! ¡Mira la vez que nos quedará en la noche! ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos con el aceite de 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 aceite? ¿Qué es lo que pasa? Abua Aصير, si te lo escucha. Y yo mismo. Es uno de esos. ¡Munsoor! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Munsoor! 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 Do exceedingly해elsen ¡MORE! ¡Miкивaje! ¡ Han, oro. ¡M ב� các annā! ¡Muj traditional 북 physicians, ¡Muy tableau! ¡Ah! El pieza de gira tarikas CRAT ¿HCHAUCPORACHท!" ¿Qué es lo que pasa? ¿No se ve? ¡Hanok! ¡Astab علي! ¡Astab علي! ¿Qué es eso? ¿Por qué intenta que se desvanezca de nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se sabe, pero hay que decirle que se desvanezca. ¡Astab علي! ¡Astab علي! ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Crees que se desvanezca? No, 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 no se va a ocurrir. Hay que decirle que se desvanezca. ¡Ah! ¡Astab علي! ¡Astab علي! ¡Astab علي! ¡Gracias! 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 ¡Mansur! ¡El mall es enorme! ¡No es fácil encontrarlo! ¡Legme una ayuda! Quiero que nos ayudemos a la ayuda de Nano, puede ser que no nos ayudemos, pero no nos ayudemos a hacer más. ¿Hala Nano? ¿Hala ya Mansoor? ¿No puede que nos ayudemos al módulo del señor Ali? ¡Adiós! ¡Dale! 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 No sé si es lo que le está más del señor Ali. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué fue mi vida de Navidad? ¿Se ajustaste? No. No sé si os preguntaron ¿Cuál fue lo que hiciste? ¡Dale! ¡Dale, pújame. ¡Dale le importantísimo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.